...el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo, Claudio, un gusto dialogar con ustedes. Buen día. Igualmente. Escuchábamos el otro día, bueno, tu disertación, los cinco minutos que los diputados que pidieron la palabra tuvieron en cuanto a los fundamentos, en tu caso, contra la legalización del aborto. Si bien, no cinco minutos, pero ¿querés resumirnos los motivos por los cuales votaste en contra? Sí, sí, muy brevemente. Son posiciones que yo he venido haciendo públicas hace mucho tiempo y que especialmente expresé durante la campaña electoral. Por lo tanto, no hubo ninguna sorpresa al respecto. Creo en la vida desde el momento mismo de la concepción y que hay que defenderla, no solo la del niño o la niña por nacer, sino la de aquellos que ya habiendo nacido sufren, en la Argentina y en el mundo, la exclusión, la discriminación, la injusticia social, la cultura del descarte. Y la expresé con mucho respeto hacia quienes piensan distinto. Creo que se desarrolló en un ambiente de tolerancia, de respeto a los argumentos de todos y ojalá que en el Senado de la Nación, si es que se trata este año, dudo que se trate, efectivamente se lleva adelante con mucha serenidad, ahora o más adelante. Correcto. En lo que tiene que ver justamente con el Senado de la Nación, ya han comenzado las consultas durante esta semana, las exposiciones y supuestamente se apunta a tener para el jueves algún tipo de dictamen. ¿Considera que no salga para esta jornada de jueves, para mañana? Puede ser que haya un dictamen. Tengo mis dudas de que efectivamente se pueda tratar la legalización del aborto en el Senado el día 29 de diciembre, como está previsto. Dado que ustedes conocen la información que es pública, no es algo que se desconozca, el gobierno no tiene los votos asegurados para aprobar la legalización del aborto en el Senado. Y yo no creo que el gobierno vaya a una votación si no tiene la seguridad de tener ese apoyo. Por lo tanto, hoy, si me preguntan hoy, creo que este año no se va a tratar. Y si se tratara, dudo que se apruebe. Esa es mi visión hoy. Alejandro, es decir, vos estimás que se va a esperar, digamos, a que el gobierno cuente con los votos para que se apruebe de manera positiva. A ver, para que se apruebe esto, ¿hasta ese momento estimás que no se trataría? Yo creo que lo que hoy aparece como más firme es que el gobierno no cuenta con los votos seguros. Y desde ese punto de vista, me atrevo a pensar, soy consciente de que estoy pensando y diciendo algo que va en contra de la corriente, todos los análisis y las declaraciones y las noticias son que se va a tratar y que se va a aprobar en el Senado. Yo pienso todo lo contrario. Y en ese sentido, no, no tengo claro qué pasaría después. Pero me imagino que cuanto más tiempo pase, más difícil para el gobierno conseguir el apoyo. Hoy, hoy, no tiene los votos el gobierno y el Senado para aprobar la legalización del aborto y me parece que en esas circunstancias no apuraría una sesión. Pero reitero, sé que estoy diciendo todo lo contrario de lo que la enorme mayoría dice y soy respetuoso de los que piensan distinto, por supuesto. Justamente, escuchábamos a algunos analistas que inclusive algunos planteaban la posibilidad de algún empate y de alguna eventual definición por parte de la vicepresidenta de la Nación. ¿Se arriesgaría la vicepresidenta a tener que definir un tema tan importante? No lo sé, no, sinceramente no lo sé. Pero hoy ese virtual empate no es real. Hoy las condiciones indican que hay más votos en contra de la legalización del aborto que a favor. Por lo tanto, no veo ni siquiera un escenario en el que haya que desempatar, al contrario. Estamos hablando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez, tandilense él. Cambiamos de tema. Hay algo que ya se aprobó efectivamente en el Senado y ahora va para diputados, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. Es decir, este cambio en la forma que tendrían los jubilados de cobrar. Ayer hubo un revuelo importante en los medios nacionales atento a lo que votarían los diputados lavañistas. Además, recordamos que Alejandro Topo Rodríguez es el presidente de ese espacio en diputados. ¿Cuál sería su voto en relación a este tema, Topo? De rechazo. Nosotros ayer anunciamos que no vamos a acompañar la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación y que quiere aprobar el gobierno en la Cámara de Diputados de la Nación sencillamente porque perjudica una vez más a los jubilados. Nosotros estamos presentando en las próximas horas un proyecto propio que combina distintos indicadores y que asegura que los jubilados y pensionados no van a perder capacidad de compra de sus ingresos. Pero además, volvimos a reiterar un tema que consideramos de fondo y es que la discusión respecto del sistema previsional, del sistema de jubilaciones en la Argentina, no se soluciona con una fórmula de movilidad o de actualización, sino que el verdadero problema es que cada vez hay menos aportantes por cada jubilado o jubilada que cobra. Y por lo tanto, no hay que ajustar los ingresos de los jubilados, hay que ampliar la cantidad de quienes aportan, porque aproximadamente la mitad de quienes trabajan en el sector privado lo hacen de manera informal, en negro, sin aportes. Y a su vez también se necesita crear nuevo trabajo. El mandato que tiene el gobierno, de lo que tiene que ocuparse el gobierno, es de crear trabajo. Y eso soluciona la situación de los jubilados y también afronta o enfrenta un problema central de la Argentina que es crear trabajo y movilizar la capacidad de compra y de consumo de la clase media trabajadora. Ese es el gran desafío. Topo, ¿y en qué consiste el proyecto que presentan ustedes precisamente alternativo a lo presentado por el gobierno? Bueno, van a tener un adelanto porque todavía no lo presentamos, pero se los sintetizo. Incorpora y toma dos de las variables que el gobierno tiene para actualizar, que es la evolución de la recaudación del ANSES, también la evolución de los salarios, sea este el índice de salario general del INDEC o lo que se llama el RIPTE, que es la evolución de los salarios del sector estatal, pero el nuestro también incorpora al menos un 33%, es decir, un tercio de esa fórmula, conformada por el índice de precios al consumidor, es decir, de alguna manera toma la evolución de los precios de la economía en su conjunto. Y tiene una novedad, o tendría una novedad porque todavía no lo presentamos. Tiene un piso, una cláusula de garantía, y es que los jubilados y jubiladas que cobren la mínima van a tener su actualización solo por el índice de precios al consumidor o costo de vida, salvo que la fórmula que describimos al principio dé más alta, en cuyo caso se aplica cualquiera de los dos indicadores que dé más alto. En síntesis, y para graficarlo, los jubilados y jubiladas, que son más del 60% que tienen la mínima, se actualizarán según el costo de vida para que no pierdan ni un centavo. ¿Se ha hecho alguna simulación de cómo quedaría justamente ese índice considerando los datos del último tiempo? ¿Las diferencias que habría entre uno y otro? Sí, nosotros consideramos en una simulación que hicimos en tres escenarios que en el peor de los escenarios no perderían ni un centavo los que cobran la mínima. Obviamente, nosotros no deseamos que se dé el peor de los escenarios y ojalá la Argentina, si hay buenas decisiones políticas, rápidamente recupere el crecimiento, baje la inflación, se recaude más en la ANSES. Lo que pasa es que nosotros no podemos someter a la incertidumbre de los pronósticos la necesidad inmediata de los jubilados y jubiladas. Por eso, preferimos tener una fórmula que en cualquiera, aún en el peor de los escenarios, garantice que no se pierda capacidad adquisitiva. Bien. Estamos hablando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez, de Consenso Federal. ¿Qué análisis hacen ustedes, no sé si desde lo personal o desde el bloque, respecto a la posibilidad de suspender las PASO? Yo he presentado un proyecto, lo hice hace 10 días, que indica que las próximas elecciones, el año que viene, tienen que hacerse con boleta única de papel. Y por lo tanto hemos dicho que si el gobierno avanza con la idea o el proyecto de suspender las PASO, lo vamos a apoyar solo si, además, se incorpora nuestro proyecto, que no solo lo firmé a título personal, sino también tiene el acompañamiento de Jorge Sarguini, Gaciela Camaño, Luis Contigiani. En síntesis, aprobaríamos la posibilidad de suspender la PASO si a la vez se incorpora la boleta única de papel. Ustedes saben que poder reducir de 10, 12 boletas a una sola significa un enorme ahorro en papel, en impresión, en distribución, transporte, logística, distribución, disposición de las boletas, el posterior control, y además, da una equidad competitiva a todos los partidos y a todas las fuerzas, las grandes, las medianas o las pequeñas, como nosotros. Así que creemos que sería un salto de calidad que hay que aprovechar si se aprueba la suspensión de las PASO, aprobar esto también. Habría que hacer una tarea importante desde lo docente, digamos, lo que tiene que ver justamente con explicar a la población en definitiva cómo se utiliza esta boleta única, ¿no? Sí, sí, Rodolfo, es muy bueno el punto que vos marcás. Hay tiempo y hay capacidad para hacerlo. Para sintetizarlo en breves segundos, uno se va a encontrar con una boleta en la que están todos los candidatos y todas las fuerzas políticas con su color y la foto del primer candidato. Y lo único que tiene que hacer el ciudadano es marcar en un casillero que está en blanco cuál es su opción. Es sencillo, pero aún siendo sencillo es nuevo, por lo menos para nivel nacional, y por lo tanto sí requiere una explicación y una capacitación previa. Se aplica en varias provincias. Una de ellas con todo éxito y hace muchísimos años es la provincia de Santa Fe. Topo, ¿con esto se eliminarían las listas sábanas? No necesariamente. Lo que hace es simplificar la disposición de ese tipo de boletas, pero en esencia la lista sábana es propia del sistema electoral argentino y se diferencia por ejemplo de un sistema unilominal como existe en países como Alemania por ejemplo. No, no se elimina la lista sábana, se simplifica el manejo del volumen de papel y por lo tanto también se evita el robo de boletas. Nadie tiene incentivo a robar boletas porque se está robando a sí mismo. Correcto. Vuelvo al tema de la lista sábana. Entiendo entonces que habría que cambiar una ley mayor para eliminar la lista sábana cosa que por allí las fuerzas políticas más importantes del país no estarían de acuerdo ¿no? Porque, bueno, las listas sábanas forman parte ya del sistema en el cual nos encontramos y que, bueno, ahí nos encontramos votando muchas veces conociendo a los primeros pero sin conocer a los que están abajo. eso es cierto es un debate profundo que ha tenido y tiene les diría años de estudio incluso en la ciencia política y que y que hay que comparar con el otro extremo ¿cuál es el otro extremo de la lista sábana? Que el ciudadano conozca a cada uno de quienes son candidatos y eso en la práctica no es posible no es posible en las sociedades complejas de gran escala entonces el riesgo el riesgo es que terminen consolidándose candidatos individuales que ganen esa posición porque solo tienen más recursos no porque son más prestigiosos y no le esquivo a la demanda y a esa discusión creo que hay que darse un estudio muy profundo para equilibrarlo el que rige hoy es el que está presente en el código electoral nacional de la Argentina una eventual aprobación de la boleta única para el ámbito nacional implicaría que después se tendría que aprobar también en la provincia para que bueno estén en todos los niveles o se puede hacer en un solo nivel boleta única muy buen punto Rodolfo porque esa materia electoral solo está presentada y puede ser tratada en el Congreso de la Nación para los candidatos nacionales para el año que viene solo senadores y diputados nacionales y para 2023 incluyámosle también presidente y vicepresidente pero no alcanza a los cargos provinciales ni de gobernador y vice ni de legisladores ni tampoco intendentes concejales y consejeros escolares es una materia que se regula a través de una ley provincial por eso sí gracias por la aclaración sería necesario también cambiar las leyes de cada provincia para que adapten su propio sistema electoral a esa modalidad en algunos casos en varios casos las elecciones provinciales se hacen el mismo día que las nacionales pero en otras provincias no por ejemplo Santa Fe Corrientes Córdoba no tienen la elección provincial el mismo día que la nacional en esos casos podría aceptarse que convivan ambos sistemas ahora en un mismo día tener dos sistemas va a ser complejo y aquí la clave es que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires que en suma reúnen casi el 45% del electorado nacional se plieguen o adhieran a un cambio a nivel nacional Alejandro estamos con el diputado Alejandro Topo Rodríguez de Consenso Federal hubo un pedido de juicio político a Cristina Kirchner planteado por la coalición cívica ¿tienen ustedes posición tomada al respecto? Yo he visto que ha sido una iniciativa de Lisa Carrió yo no la respeto pero no la comparto porque ese pedido de juicio político surge de opiniones de la vicepresidenta respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la verdad que llevar a un funcionario de cualquier rango a juicio político por sus opiniones es un despropósito y un exceso institucional que no cabe ni debe ser aceptado pero además recordémoslo creo que lo recordamos en este deporte de recriminar y reprobar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elisa Carrió tiene precisamente una colección de campeonatos y nunca nadie le pidió juicio político uno podría decir bueno se le pide ahora a Cristina Fernández de Kirchner porque es vicepresidenta está en el gobierno bueno pero Carrió también estuvo en el gobierno con Macri era diputada nacional y recuerdo que dijo entre otras cosas que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación manejaba su ciudad como si fuera un feudo mafioso y nadie le pidió juicio político a mí me parece que no correspondía en el momento aquel cuando era gobierno Carrió con Macri pedirle el juicio político a Carrió y no corresponde ahora pedírselo a Cristina Fernández de Kiev yo no concuerdo ni adhiero a la opinión de la vicepresidenta pero de ninguna manera eso es materia de juicio político en su momento Carrió o la vicepresidenta actualmente si consideran que la Corte tiene tantos problemas como dicen ¿deberían ellos pedirle juicio político a la Corte? ¿o a determinado juez? no tienen que aguantársela porque para eso en la Argentina hay independencia de poderes tienen que aguantársela a mí hay muchas cosas de la Corte que no me gustan y muchas más que no me gustan del Poder Ejecutivo Nacional jamás se me ocurriría pedirle juicio político ahora sí cuando llega el proyecto de jubilación del que hablamos recién se lo voy a votar en contra cuando llegó el intento de expropiar Vincentín lo rechacé para eso están los mecanismos institucionales además aquí hay un gobierno que no llegó porque se le ocurrió lo votó casi el 49% de los ciudadanos argentinos así que hay que ser respetuosos eso no significa compartir todo pero hay que dejar de juguetear con con juicios políticos con amenaza de judicialización hay que trabajar seriamente para que si uno no comparte determinadas posiciones las pueda superar con el ejercicio de la política y si no en las próximas elecciones ganarle las elecciones bien Alejandro muchas gracias por esta charla con la radio y con el canal del eco aquí en Tandil gracias a ustedes muy buenos días y un saludo muy afectuoso para toda nuestra querida gente de Tandil muy amable muchas gracias Alejandro Topo Rodríguez diputado nacional por consenso federal hombre de Tandil bueno